¡Gracias! ¡Gracias! Este es el equipo local. A continuación la formación de los visitantes en el arco estará defendiéndolo Sergio Romero. Marcos Rojo trabajará con Lima en el fondo defensivo. Y se atreven a jugar con dos puntas, una dupla mortal para el ataque. Esa pelota va atrás. ¡Tremenda intervención! Ahí lleva la Chimbombi, se va al ataque. Melina. Tiene de nuevo la posesión. ¡Cavani! Bien ahí el guardamente evitando el peligro. Y el referente queda tiro de esquina. Tsunami de oportunidades en el área. Gran salida del arquero para ir a cortar ese córner. Sosa. Sosa. Sigue el empate en esto que es un ejercicio de paciencia tratando el espacio correcto. ¡Blenco! 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 La hace bien. La hace bien. Ahí queda la bocha. Ahí cuenta con apoyo. Bien hecho como tenía que ser reventando la bocha. Bien hecho como tenía que ser reventando la bocha. ¡Blenco! 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 Un respiro de alivio Tras esta recuperación Advíncula Lima Avanza Boca Con gran intención La mueve Medina Ahí nomás se cortó el ataque Atentos que hay chances De contraataque Ahí se esfuerza por mantener la pelota Ahí se lleva la bocha tranquilo Se queda la bocha en pies del rival Y con esto se desactiva la alarma Hay mucho territorio por el extremo Advíncula ¿Se acuerdan que había peligro? No, pues ya nomás Cavani Vaya jugada que ha hecho Cavani Directo el compañero ¡Gol! Se abrió el marcador Bueno señores Vamos a ver otra vez esta pelota Que meten en profundidad Y ahí comienza todo el peligro Qué bien que lo habilitaron Quedó solito frente al arco Y solamente tuvo Apuntar el disparo Entretenido hasta ahora A uno a cero estamos Ahí se levanta de su silla El árbitro administrativo Y nos está mostrando el cartel Que dice que se juega A un minuto más Con este silbato Nos vamos con ellos al descanso Me parece que el hinchado Debería estar muy contenta Con su rendimiento hasta ahora ¿No? A ver Ha hecho el gol Y el equipo va ganando ¿Qué más? Arrancamos el segundo tiempo del partido Cambia de posesión la pelota Cristian Medina Medina Filtrando bien el balón por ahí Oportunidad desperdiciada Abrazoque desde el fondo Ojo que se vienen cambios En los dos equipos Muy buen corte defensivo Cabani Sigue con la pelota Cabani Mira lo que acaba de hacer Esa fue la salvadora Atajada Mueven la pelota Tratando de encontrar una apertura Transporta el balón Transporta el balón Pelota Cabani Le pega Gol El gol que le da la tranquilidad En el marcador Para llevar el trámite En el partido Bueno vamos a disfrutar de vuelta De este centro perfecto Y de cabeza Cabani Que marca realmente Un verdadero bolazo Y conecto la pizarra 2 a 0 De aquí en más 30 minutos Le queda en el partido Fernández A mí me parece Que pueden terminar Con algo bueno En esta jugada Mal centro Se cruzó Con el primero Que se encontró Cabani Puede llegar Tranquilidad Con esta recuperación De balón Oportunos estuvieron Sigue ganando Terreno Con la pelota Y nos adelantamos El rival Se lleva la pelota Enzo Pérez Esto podría generar peligro Cuanta clase Buscó el ángulo Y se le escapó La quiso ajustar Tanto en el ángulo Que perdió la oportunidad Atentos Que es momento De realizar un cambio Esa pelota casi llega Mala recepción Vamos al lateral En 20 minutos Se termina todo Suki Hace bien Para guardar Esa pelota Pueden llegar El descuento Crono Atajada Se avecinan Los cambios Veremos como esto Se influye en el partido Pablo Piaty Carrillo Aplausos Para este muchacho Que acaba de recuperar Lanzuaria Muy bien Como llega a meter Esa pelota Carrillo Este es el descuento Recuperó muy bien La pelota Y mira donde Ahí tiene la pelota Y se puede venir A la contra Fernández Enzo Pérez Que pase ha metido Buena definición Pero se le escapa El momento Hubiera sido perfecto Para que ese tiro Hubiera salido mejor Habrá modificación En boca Frank Fabra Merentiel Lima Cabani Parecía buena La jugada Pero hasta ahí llegó Saque de arco La jugada ¡Gracias! La transición al ataque Tres minutos más de partido Y ahí siguen, continúan buscando el contraataque Fernández ¿Se acuerdan que había peligro? Pues ya no más Se ha terminado el partido Derrota para el cuadro de casa En esta ciudad hoy no se va a dormir bien Bueno, la afición lo sabe El técnico lo sabe Y me imagino que el equipo también lo sabe Perder por dos goles A lo mejor no es mucho Pero ahí le dieron Ahí sí que tuvo la diferencia Un jugador que ha tenido una actuación correcta En el partido de hoy No sé si se le puede calificar como excepcional Pero buen partido se ha jugado Estos días así, un jugador no se le olvida Fíjate, hace un gol El equipo gana Hay que festejarlo Un jugador ¡SUSCRÍBETE! ¡KOMBRE! ¡SUSCRÍBETE! ¡YESON!